Una secundaria que nos va a ayudar a activar el chi y además de activarlo, a que tenga tres capas más profundas. Vamos a activar el chi a nivel del sistema nervioso y vamos también a armonizar la circulación del chi en la parte superior y en la parte inferior. Esto es muy, muy importante que lo logremos porque a veces en las rutinas de nuestra vida cotidiana traemos mucho el chi en el cargado en alguna parte. No circula muy bien el chi y entonces se queda más cargado en la parte de arriba o en la parte de abajo. O incluso aunque haya distribución o más bien que haya chi arriba y chi abajo, no está balanceada la cantidad de chi en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, por eso es muy importante que haya ese balance y con los movimientos que vamos a hacer hoy, vamos a poder balancearlos. Muy bien, pues les voy a decir la secuencia que vamos a hacer. La primera parte que nos ayuda a activar el chi del sistema nervioso y para que entre a capas más profundas es el movimiento de la oruga. Vamos a hacer el movimiento de la oruga y después del movimiento de la oruga vamos a doblar el cuerpo, arquear la columna y a flexionar hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Este es el movimiento del nivel 2, del movimiento número 5. Y vamos a finalizar con el movimiento número 9. Es importante, si gustan, tener a la mano algún mueble, una silla, no para que se recargue mucho, pero sí para que pueda mantener el equilibrio o igual no subir tanto la pierna. Esta sección 9 del segundo gran método ayuda a que podamos reactivar la circulación en las piernas y en la parte inferior del cuerpo. Además, que lo que es esta parte de los empeines y talones también ayuda muchísimo a que se activen todos los meridianos del cuerpo que tienen terminación en los pies. Como saben, en la planta de los pies tenemos muchas terminaciones de estos canales meridianos que están conectados con el resto de los órganos. Entonces, es muy importante que al elevar nuestra punta de los dedos, sí tratemos de elevarlo lo más que podamos. Incluso los dedos se hacen un poquito hacia atrás y eso ayuda mucho a activar la circulación de no nada más de todas las piernas, sino también la circulación que va a los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y así se activa y se armoniza la circulación de todo el cuerpo. Yo les voy a ir indicando la secuencia. Algunos de ustedes pues ya se la saben. Y son movimientos sencillos, fáciles. Como les decía, en este de la sección 9, a veces anda uno más batallando por tener un buen equilibrio. Quien tenga buen equilibrio, manténgase así con las manos en la cintura, levantando las piernas, formando un ángulo y que las piernas cuelguen de una manera natural para poder hacer los movimientos y circulaciones con los pies. Sí, y han abrido de manera diagonal también. Pero si por alguna razón estamos un poquito tambaleantes, no importa si no se levanta el pie hasta donde se pueda, o también pueden acercarse una silla o acercarse un ánimo de muebles que tampoco se tengan que inclinar, que puedan tener el cuerpo en línea recta para que se tomen del mueble y puedan mantener el equilibrio sin agarrarse fuerte, sin tensar el brazo, sino nada más es como casi casi sosteniendo con un dedito o dos o los deditos de la mano sin agarrarse usados. Como que con eso ya uno puede mantener el equilibrio. También para quienes tengan buen equilibrio, quienes vayan teniendo buen equilibrio, algo que se recomienda mucho es que vayamos entrecerrando los ojos, cerrándolos, perdón, entrecerrándolos y luego irlos cerrando cada vez más. Eso sí ya es más difícil con los ojos cerrados a veces mantener el equilibrio. Si van a tambalearse, pues mejor con los ojitos abiertos, pero sí sin perderse los objetos, que la vista esté al interior, que la vista esté, y la atención y la vista interior estén en la parte del cuerpo que estamos moviendo, que van a ser nuestros pies y nuestros centenas, ¿sí? Vamos a comenzar entonces organizando nuestro campo de chi y después activando todo nuestro sistema nervioso con el método de la orga. Vamos a colocarnos con los pies juntos. Para organizar nuestro campo, vamos a llevar nuestros hombros adelante, arriba, atrás, abajo. Adelante, arriba, atrás y abajo. Muy relajados. Dejamos colgando nuestros brazos a los costados del cuerpo. Nuestra vista al frente, mirando un punto en el horizonte. Mirando sin mirar hacia todos los objetos. A la vista al frente, relajados. Conectando con el centro de nuestra cabeza, suavemente cerramos los ojos. Llevando nuestra atención al interior y comenzando esa profunda relajación. Dejando afuera todos los pendientes. Dejando afuera todos los pendientes. Dejando afuera todas las situaciones. Dejando afuera todos los comentarios. Dejando afuera toda la distracción. En este momento, estamos relajándonos. Y estamos entrando en la misma frecuencia que el Jung Jung Chi del universo. Estamos calmando nuestra mente. Agitando las emociones. Relajando cada partecita del cuerpo. Estamos observándonos al interior. Observando que somos espacio. Un espacio que se va relajando. Observamos nuestro interior. Y que percibimos espacio y mundo. Que escuchamos nuestro interior. Y que escuchamos la nada. Cada vez más silencio. Cada vez más relajados. Inhalamos de manera profunda. Exhalamos de manera profunda. Vamos observando nuestra respiración. Y con nuestra respiración nos vamos relajando. Inhalamos y exhalamos suavemente. Vamos soltando cualquier control en nuestra respiración. Vamos dejando que sea una respiración natural y tranquila. Y con cada inhalación y con cada exhalación nos vamos relajando aún más. La mente se va afietando. Se va relajando. El cuerpo se va soltando. Balanceamos el peso de nuestro cuerpo uniformemente en la planta de los pies. Incluso el cuerpo se mueve suavemente inclinándose adelante. Una inclinación muy sutil. Es una inclinación sutil. Pero que hoy ayuda a que nuestro canal central esté unificado con el universo arriba y con la tierra debajo. Y entonces va el huir, la puerta del cielo, se abre, se relaja. Y el huyonghi, el universo, entra en nuestro cuerpo. La planta de los pies, la puerta de la tierra, también se relaja. Y el chi de la naturaleza y de la madre tierra, entra en nuestro cuerpo. Sentimos ese flujo de chi al interior. Y sentimos como toda nuestra piel se va relajando. Toda la piel del rostro, del cuello, de los brazos, de la espalda, del abdomen, caderas, glúteos, piernas. Empeines, plantas de los pies. Toda la piel del cuerpo se va relajando. Y esta relajación en cada poro de la piel, ayuda a que nuestros músculos también se vayan relajando. Todos los músculos del rostro se relajan. El cuello se relaja. Sentimos el tronco, los brazos, las piernas. Y seguimos viajando en nuestro interior. Sentimos los huesos. Sentimos la médula ósea. Sentimos la circulación de la sangre. En todo nuestro cuerpo. Observamos nuestro interior de arriba abajo, de abajo arriba. De adentro hacia afuera, todo nuestro cuerpo se relaja. Y se van diluyendo las barreras. Vamos sintiendo como nuestro cuerpo se va expandiendo. Vamos sintiendo alrededor de nosotros. Sintiendo más allá de estas paredes. Más allá del cielo azul. Arriba, abajo y en todas direcciones. El universo infinito. El Junyuan Chi puro del universo. El más sufrir y el más potente. No hay barreras. No hay fronteras. Y fluye y viene directa y profundamente a nuestro centro. Observamos nuestro centro. Todo el tiempo conectados con la fuente universal. Todo el tiempo el Chi y el amor universal. Circulando en cada espacio en nuestro interior. Nutriendo de todo, transformando lo todo. Simplemente debemos relajarnos y permitir que suceda. Esta conexión siempre está. La conexión de nuestra verdadera esencia con la esencia del universo. Con la fuente universal. Sintiendo nuestro interior como no hay adentro y no hay afuera. Sintiendo alrededor, arriba y abajo. Todo es Chi fluyendo. Todo es espacio lleno de Chi más puro. El Chi es muy abundante. El Chi y la sangre fluyen perfectamente. Todo nuestro ser está en armonía. Y parándonos sobre el Chi, separamos los pies a la anchura de los hombros. Y vamos a sentir nuestra barbilla. Y nuestra barbilla va suavemente hacia adentro y hacia atrás. La cabeza se va relajando hacia atrás. Barbilla arriba. Barbilla adelante. Abajo hacia el pecho. Subimos por el cuello. Y vamos relajando. Y activando con el movimiento circular de la barbilla. Continuando. Despacio. Sin prisa. A nuestro propio ritmo. Seguimos dibujando estos círculos con la barbilla. Y subimos. Y hacia atrás. Barbilla arriba. Adelante. Dibujando círculos con nuestra cabeza. Y observando al interior como todos los espacios se van abriendo y se van relajando cada vez más. La cabeza. El cráneo. Los dientes. Los labios. Toda el área superior se va relajando y va flotando en el universo. Disfrutando este movimiento. Tan sutil o tan amplio como cada uno necesita. Vamos moviéndonos. Vamos moviéndonos. Relajando. Bajando. Subiendo. Y observamos al interior cada vértebra cervical. Vamos observando. Vamos observando despacio como se mueve cada uno. Como los espacios se abren. Las vértebras se acomodan. Y continuamos haciendo este movimiento. Olviendo. Observando el interior. Observando el interior. Relajando cada vez más. Disfrutando el ahora en presencia absoluta. Nada se interpone entre el Chi puro del universo y nosotros. El Chi puro del universo fluye abundante en el interior, un Yuan Chi original. Seguimos en movimiento, relajado, soltando, abriendo espacios, sin juicio. No hay correcto o incorrecto, lo estás haciendo muy bien. El principio fundamental es la relajación, descansar en tu interior y permitir que el flujo del Chi suceda de una manera natural, espontánea. El Chi sabe a dónde ir. El Chi sabe qué hacer. El Chi contiene toda esa información, toda la sabiduría del universo. Todo está ahí. Estamos completos. Nada nos hace falta. Con esta certeza y con esta confianza, seguimos el movimiento integrando las vértebras dorsales, observando que los hombros se relajen, que las axilas se suelten, que la espalda alta también se relaje, homóplatos, el tórax. Y vamos integrando las vértebras dorsales a este movimiento. Muy relajados. Soltando cualquier tensión. Continuamos el movimiento. Disfrutando. Soltando, soltando cada vez más. Integrando cada vértebra. Los brazos se sueltan. Los brazos se sueltan. Las muñecas se sueltan. Los dedos de las manos también se sueltan. Todo es espacio y Chi fluyendo. Seguimos el movimiento. Continuamos. De una manera muy relajada. Se van integrando también a este movimiento. Las vértebras que están en la espalda media. El cuerpo se va doblando de una manera natural. Los brazos cuelgan. Los hombros se sueltan. Las caderas, las piernas, las rodillas también están relajadas. Tal vez, al ir abajo, las rodillas de una manera natural se flexionan un poco. Al subir, se van relajando y van volviendo a su postura erguida, pero sin tensar. Sin tensar ninguna parte del cuerpo. Y vamos soltando, soltando cada vez más. Muy relajados. Nuestros brazos son como los brazos de unos muñequitos de brazos, sueltos, cuelgas. Son brazos de Chi. Y nuestra columna es una columna de Chi. De Chi de oruga. Muy relajado y muy suave. Continuamos doblando el cuerpo, soltando, relajando. A nuestro propio ritmo. Sin prisa. Disfrutando. Al llevar la cabeza atrás, también los hombros se relajan, se sueltan. Relajados. 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 Soltados. cada espacio entre las vértebras también se suelta se abre la columna vértebra por vértebra se mueve la observamos al interior se va haciendo cada vez más suave se va haciendo cada vez más sutil y al interior cada vez hay más espacio sin forma sin barrera estamos flotando en el universo infinito observando con nuestra conciencia y con nuestra presencia el movimiento del chi el chi al interior fluye abundante libre todo se suelta todo se relaja a nuestro propio ritmo seguimos haciendo el movimiento incluso tal vez nuestro cuerpo y nuestra columna nos piden relajar y soltar un poquito más quedarnos colgados cuando estamos doblando el cuerpo quedarnos colgando un poquito más las rodillas flexionaditas relajadas sutiles y al subir la columna se siente como una oruga suave se mueve armoniosa movimientos ondulantes suaves armoniosos circulares en el interior el exterior el exterior no importa en nuestro interior sentimos nuestra nuestra columna sentimos nuestras vértebras muy suaves una por una se van relajando se van suavizando nuestra atención viaja al interior haciendo esta armoniosa sinfonía de Chi el Chi sigue a la mente al interior del cuerpo ahí se mantiene y nutre todos los espacios el Chi sabe a dónde ir el Chi sabe qué hacer nosotros simplemente necesitamos permanecer en el aquí y en el ahora disfrutando este movimiento observando cada parte del movimiento como cada vez se hace más suave más relajado las lumbares la espalda baja también se van relajando de manera profunda se van soltando uniéndose a este movimiento los huesos del sacro el coxis el último huesito de la columna es muy flexible también todo se mueve en armonía los brazos cuelgan relajados sueltos las caderas se relajan las piernas se relajan y observa el interior soltando el ritmo que te dicta tu cuerpo ese es el ritmo perfecto esto lo haces para ti mismo para nadie amar te estás cuidando te estás nutriendo estás viajando a tu interior y al llevar tu atención al interior también el chini la energía la fuerza vital se queda en tu interior nutriendo y transformando ya no se desperdicia la reúnes en tu interior y se aprovecha renueva absorbe se integra transforma nutre cada espacio el chip fluye a todas partes estás cada vez más relajado relajado observando tu universo interior cuánto espacio hay en el interior y a veces no te das cuenta pero no eres prisionero de nada hay mucha abundancia hay mucho espacio y en este momento lo puedes sentir lo puedes percibir esta es la conexión con tu verdadera esencia es tu estado natural el fluir el relajar el conectar con lo que te nutre con lo que te hace bien te activa una gran circulación de chip en esta órbita microcósmica en tu interior los sientes y los labios se tocan de manera natural muy relajados también bien junto de la lengua toca suavemente descansando en el paladar alto cerquita de donde nacen los dientes de una manera natural cuin el área del suelo pélvico del pelneo está conectado hacia arriba suavemente cerrado y en estos dos puntos confluyen los canales renmai y dumai que ayudan a la circulación de este chi de manera armoniosa cerrando esta órbita para que no haya ninguna interrupción de la circulación del chi esta órbita microcósmica en tu interior fluye perfecto y llega a todas las partes del cuerpo balancea el chi en el resto de los meridianos puedes quedarte colgando un poquito ahí y abajo tus rodillas relajadas las piernas relajadas estás vibrando la misma frecuencia que el junyo en chi del universo y en chi el universo está aquí en ti fluyendo abundante sin barreras poco a poco vas llevando tu cuerpo para regresar a la postura erguida regresamos a la postura erguida sentimos nuestro cuerpo muy suave observamos nuestra respiración también muy suave el chi fluyendo abundante parándonos sobre el chi juntamos los pies formando un solo canal de chi balanceamos el peso de nuestro cuerpo de chi en la planta de los pies el cuerpo se siente ligeramente inclinado hacia adelante esto es algo natural esto es porque estamos en este estado de chi relajado el chi fluyendo guavemente vamos a elevar nuestros brazos por los costados vamos a ir elevando hacia arriba colocándolos a los costados de las orejas los dedos apuntan hacia arriba las palmas miran hacia el frente estirándolos un poco más como si alguien tomara las yemas de tus dedos las puntas de tus dedos y te estuviera sosteniendo y tú simplemente cuelgas colgado del universo todos los espacios al interior se abren más se relajan tu espacio interior es infinito con tu columna completamente relajada tu cuerpo es chi es un cuerpo de chi muy suave suave y flexible vamos a llevar la barbilla hacia adentro y vamos a doblar la cabeza y vamos a ir doblando vértebra por vértebra observas tu interior vas doblando vértebra cervical vértebra orzales los brazos a los cuscados de las orejas van bajando también sus piernas estiradas pero a la vez relajadas esas vertebras orzales van doblando se bajando suaves también las vertebras lumbares tu columna y tu cuerpo es muy flexible los brazos cuelgan la cabeza cuelga las palmas miran hacia el piso y suavemente dejamos colgar un poco más el cuerpo como si presionáramos con las palmas el piso uno dos y tres rotamos hacia la izquierda y nuevamente colgando el cuerpo las palmas presionan hacia abajo uno dos y tres nuestra columna flexible rota hacia la derecha y presionamos uno dos y tres regresamos el cuerpo al centro rodeamos los pies con las manos llevando chi hacia atrás colocamos las palmas en la parte posterior de las piernas masajeando con la yema de los dedos suavemente para activar el chi en la parte posterior de las piernas el chi entra profundo detenemos detenemos el masaje y la cabeza va en dirección hacia las rodillas uno dos y tres regresamos las manos al frente colocando colocando los brazos a los costados de las orejas el coxis apunta hacia el piso ese último huesito apunta hacia el piso y como si tuviéramos una bola de chi entre las manos nos vamos levantando suavemente vértebra por vértebra y los brazos y la cabeza se levantan al mismo tiempo y el chi fluye por toda la columna y con los brazos estirados relajamos el cuerpo haciendo suaves ondas con el cuerpo muy relajados suavemente detenemos el movimiento estiramos los brazos hacia arriba un poco más las palmas miran al frente los brazos a los costados de las orejas y vamos doblando el cuerpo vértebra por vértebra bajando primero vértebra cervical dorsal dorsal una por una lumbar se abren y se relajan y doblamos el cuerpo las palmas miran hacia el piso los brazos a los costados de las orejas y con las palmas viendo hacia el piso colgamos el cuerpo y empujamos uno dos y tres las piernas estiradas pero a la vez relajadas para que el chif fluya perfecto rotamos nuestra columna de dragón muy flexible hacia la izquierda las piernas y las rodillas todavía hacia el frente lo único que rota es nuestro tronco y nuestra columna y presionamos suavemente uno relajando el cuerpo dos abriendo espacios en las lumbares tres rotamos hacia la derecha suavemente nuestra columna es muy suave y flexible y presionamos uno dos y tres regresamos el cuerpo al centro suavemente reunimos chi alrededor y lo llevamos a la parte posterior de las piernas y suavemente masajeamos activando la circulación de chi y ahora llevamos la frente a las rodillas uno dos y tres regresamos las manos al centro colocamos los brazos a los costados de las orejas y desde la puerta de la vida en el área de las lumbares relajados desde ahí vamos elevando nuestro cuerpo los brazos y la cabeza suben pero el movimiento es desde lumbar vértebra por vértebra dorsal hasta cervical y relajamos todo el cuerpo todo el cuerpo se relaja vamos a hacer una repetición más estirando los brazos colocándolos a los costados de las orejas para doblar el cuerpo que es muy flexible nuestra columna es muy flexible y nuevamente doblando la cabeza vértebra la mente recorre cada espacio cada vértebra cervical se va relajando cada vértebra dorsal un espacio es muy amplio la columna es muy flexible y vamos doblando las lumbares todos los fondos las piernas estiradas las palmas apuntan hacia el piso y relajando lumbares presionamos uno dos y tres rotamos hacia la izquierda nuestra columna es muy flexible suave y presionamos uno dos y tres rotamos ahora hacia la derecha las palmas apuntan hacia el piso presionamos uno dos y tres regresamos el cuerpo al centro reunimos el universo debajo lo llevamos a la parte posterior de las piernas masajeamos con las yemas de los dedos de índices y pulgares sentimos como se activa la circulación de chi en la parte posterior de las piernas con todos esos canales meridianos que conectan a todo el cuerpo y ahora llevamos la frente a las rodillas uno dos y tres regresamos regresamos las manos al frente piernas estiradas los brazos a los costados de las orejas el cocci es el último huesito de la columna apunta hacia el piso y nos vamos levantando observando cada cada vértebra cada vértebra se va elevando va regresando a la postura erguida y suavemente relajamos todo el cuerpo las piernas se flexionan suavemente se relajan muy relajados muy flexibles detenemos el movimiento las palmas se miran una hacia la otra sosteniendo una esfera de chi entre las manos sentimos la puerta del cielo en la coronilla abierta y vertemos el chi al interior llenando todos los espacios es una cascada de chi abundante que nos nutre y que nos llena y la vamos llevando pasando frente al rostro bajando frente al pecho las manos van yendo hacia la cintura y colocamos las manos en la cintura sentimos como nuestro cuerpo muy flexible amplio muy relajados relajando nuestra respiración manteniendo aún nuestra observación al interior para que el chi se mantenga adentro si es necesario entreabrimos los ojos para hacer nuestro siguiente movimiento que es elevar las piernas y activar el chi cargamos el peso hacia la pierna derecha levantamos la pierna izquierda formando un ángulo recto elevamos el pie punta arriba punta abajo arriba abajo arriba arriba abajo dibujamos círculos hacia adentro uno dos tres y ahora círculos hacia afuera uno dos y tres abrimos de manera diagonal estiramos punta arriba empujamos con el talón punta abajo arriba talón abajo arriba talón y abajo círculos hacia adentro uno dos y tres círculos hacia afuera uno dos y tres regresamos la pierna trazando el chi con los pies juntamos nuevamente nuestros pies y ahora cargamos el peso hacia la pierna izquierda y levantamos la pierna derecha formando un ángulo la pierna cuelga naturalmente punta arriba abajo arriba abajo arriba y abajo círculos hacia adentro uno dos tres círculos hacia afuera uno dos y tres abrimos de manera diagonal estiramos punta arriba talón empuja punta abajo arriba talón empuja punta abajo arriba talón y abajo círculos hacia adentro uno dos tres lo único que se mueve es el pie círculos afuera uno dos y tres relajamos y regresamos la pierna al centro sintiendo nuestro cuerpo flexible inequilibrio circulando de arriba abajo de abajo arriba vamos a hacer una repetición más y vamos a cargar el peso de nuestro cuerpo suavemente hacia el lado derecho cerrar hu y yin a lo mejor tal vez el abdomen un poco contraído ayudan a mantener mejor el equilibrio y levantamos la pierna izquierda formando un ángulo punta arriba abajo arriba abajo arriba y abajo círculos adentro uno dos y tres círculos hacia afuera uno dos y tres abrimos de manera diagonal y estiramos la pierna punta talón empuja abajo punta talón empuja abajo punta talón empuja y abajo círculos hacia adentro uno dos tres círculos hacia afuera uno dos y tres relajamos regresamos la pierna al centro y ahora vamos a cargar el peso hacia la pierna izquierda para levantar la pierna derecha formando un ángulo recto la pierna cuelga de una manera muy natural y ahora llevamos punta arriba abajo arriba abajo arriba y abajo círculos adentro uno dos y tres círculos afuera uno dos y tres abrimos y estiramos la pierna de manera diagonal punta talón y abajo punta talón abajo punta talón abajo círculos hacia adentro uno dos y tres círculos hacia afuera uno dos y tres regresamos la pierna al centro muy relajados de una manera muy natural vamos a cerrar nuestros ojos llevando la atención al interior y vamos a llevar nuestras manos a cubrir el ombligo integrando el chin completamente relajados dándonos esta oportunidad de sentirnos tan abundantes tan plenos con esa certeza y esa confianza de nuestra conexión con la fuente universal todo el tiempo para nutrirnos para que el flujo de chi sea abundante para que la frecuencia en la que vibra nuestro chi también sea la mejor simplemente necesitamos permitir el chi sabe a dónde ir el chi sabe a qué hacer toda esa información ya está en nosotros ya está en cada una de nuestras células en cada una de las funciones de nuestros órganos en cada membrana en el tejido conectivo de nuestros nervios en todos los neurotransmisores neuroreceptores de nuestro cuerpo en toda la fase esa membrana que cubre cada músculo cada hueso cada célula ese es nuestro sistema de comunicación y cuando nos relajamos cuando practicamos cuando disfrutamos cuando soltamos cuando soñamos y sonreímos que somos flexibles suaves como bebés recién nacidos toda esa información llega a cada rincón toda esa información nutre toda esa información ayuda a la producción hormonal a la producción de fluidos al balance emocional a las funciones mentales toda esa información y toda esta práctica nutre y armoniza nuestra vida eso todo eso es posible si somos diligentes con la práctica si somos respetuosos con nosotros mismos dándonos los momentos para poderlo tener ahí está ni siquiera tenemos que pedirlo ni siquiera tenemos que ser lindos o buenos para merecerlo eso es nuestro derecho natural aprovechémoslo un y desde este hermoso estado fluimos para nosotros mismos y para todos los demás toda esta información se permea al campo de conciencia a nuestros seres queridos a nuestro planeta y al universo infinito jaula relajamos las manos a los costados relajamos el cuerpo lo vamos moviendo y a nuestro ritmo vamos abriendo los ojos ahora si somos un nuevo yo una nueva realidad y todo el tiempo tenemos esa misma oportunidad de hacerlo de ser y estar de una mejor manera gracias a todos gracias gracias